Un libro en un minuto. En 1951, Enrique Santos Dillépolo inmortalizó en 39 noches de radio a su personaje Mordisquito. Dillépolo le hablaba a Mordisquito, un descreído y criticón permanente, para lograr que entendiera los cambios inclusivos que se iban logrando en la Argentina, pero Mordisquito negaba todo y todo lo criticaba. Dillépolín fue un dramaturgo, letrista de tangos y actor que vivió apenas 50 años, pero su personaje, Mordisquito, lo sobrevivió, aunque las generaciones más jóvenes probablemente ni hayan sentido nombrar a este personaje. En las librerías de saldo sobrevive Mordisquito, a mí no me la vas a contar, el libro de 173 páginas publicado en 1986 por Ediciones Realidad Política, 35 años después de aquellas emisiones en la vieja radio del Estado, hoy Radio Nacional. Allí se pueden encontrar los 37 programas que integraron el primer ciclo y los dos que integraron el segundo. Con una franqueza discutidora de antología, Mordisquito sigue vigente en YouTube y también en este libro de enorme actualidad. Un libro en un minuto.